Envestidas Amazonas se puede usar ahora tres, lo que significa que el cáncer ha regresado. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les voy a mostrar el deck de las Amazonas post-banless. Y ahora que ya tenemos más opciones de juegos aún, con Xyz y otras cosas. Pero bueno, vamos a ver lo que es el deck. Como dije, ya tenemos las tres envestidas Amazonas, por lo tanto, aún cuando nos toque un ciclón del cosmos, no hay ningún problema. Podemos seguir buscando alguna otra. Y aún cuando nos sobre, debido al efecto de la misma princesa Amazonas, aparte de buscar, también puede descartar cartas que podrían ser las mismas copias de las embestidas. Para poder invocar otros monstruos que necesitemos en ese momento. Casi siempre vamos a querer a la reina Amazonas, ya que impide que nos destruyan a nuestros monstruos. O también la otra opción es el tigre de bebé Amazonas, si es que no tenemos ninguno en ese momento. Para luego poderlo estar reviviendo cada vez que se invoque una Amazonas. Y por cierto, para poder estar atacando y para poder estar desterrando a nuestro oponente en nuestro turno, usamos Guardia Bendita, si podemos atacar sin ninguna preocupación. No nos hacemos daño, con la reina no se destruye ningún monstruo. Y con la embestida Amazonas estamos desterrando todo lo que ataquemos. Aparte de eso, todavía tenemos la espada china Amazonas, la cual, aunque nosotros no podemos recibir daño, si atacamos a algo más poderoso de otras maneras, el oponente va a recibir todo el daño. Y además, si no es nuestro turno, pues mucho mejor. Y también para limpiar un poco de Back Row, la Sabia Amazonas. También esto nos sirve muy bien contra otro deck, que sea por ejemplo Amazonas o sea un poco osidoso. Y luego tenemos la Voluntad de Amazonas, la cual también puede ser buscada por la princesa, pero aparte puede revivir una de nuestras Amazonas. Solo llevo uno y llevo dos de la Unión de Superfuerza de Amigos. Porque siento que es un poco mejor esta carta si te la destruyen, sacas otra copia. O además, si tú no tienes nada y tu oponente logró sacar, no sé, estás enfrentando a otras Amazonas, puedes usar a Amazonas para revivir a tus Amazonas. O incluso también, si no tienes nada en el cementerio todavía, puedes usarlo para sacar desde la mano. Entonces te da más opciones, por eso es que me gusta más. Pero en todo caso, que ya tengan esta carta, podrían meterle incluso más copias de la Voluntad de Amazonas para poder revivir. Yo creo que hasta dos de ellas es más que suficiente. Y si se fijan, todo esto es free to play. Las únicas cartas que realmente son de caja y que es lo esencial de este deck son las embestidas y el tigre Amazonas. Todo lo demás lo pueden cambiar, pero yo estoy eligiendo poner cartas staples que puedan destruir cartas de magia y trampa. Como por ejemplo, el ciclón de la galaxia. Nos puede quitar un poco de back row e incluso, como tiene doble uso, podríamos destruir nuestras propias cartas de trampa para poder revivir a otro monstruo. Y también, de la misma manera, Tifón del Espacio Místico, igual puede destruir una carta, podemos destruir nuestras cartas. Y bueno, creo que Lanza Prohibida es muy buena en estos tiempos, ya saben por qué. Corta y Karma, también no tengo que explicarlo. Y Caneaco nada más, por si las dudas. Como dije, todas estas últimas cartas son cambiables. Igual que el extra deck, la verdad es que no necesitan algo en específico. Simplemente puse todo lo que se me ocurrió, que pudiera ser invocado con lo que tenemos en el momento. O sea, sea nivel 4 o nivel 3. Cuando tengamos un buen monstruo de nivel 2, igual lo podríamos poner. Pero, como verán en nuestros duelos, nunca tuve una necesidad de invocar a ninguno de estos monstruos. Y bueno, ahora sí nos pasamos a las repeticiones. Todos estos fueron duelos en vivo. Si quieren ver más duelos todavía, en la descripción podrán encontrar el enlace de Twitch. El directo en el que jugamos este deck fue el directo del jueves. Palabra así, que disfruten los duelos. En serio, para cuando tengo el directo del DL chino. Bueno, yo creo que en la copa que hace. En la copa que hace siempre voy a hacer cosas de DL chino. Voy a aprovechar que el DL normal está muerto y hacemos DL chino. Y te daré un ciudadagón con curiboles, por ejemplo. Chal. Vale, ahora sí podemos dejar nuestra carta de trampa. Carta de trampa. Vale. Y... Carta boca abajo. Carta boca abajo. Tengo corte de cada arma. No me van a hacer muchas cartas que tengo que descartar. Gonza Acero, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a la Zenfone. Haz un opening. Cuando salga algo. Uh. Ok. Si lo destierro no hay ningún problema. Tengo que desterrarlo yo. Listo. No activa efecto porque ya está desterrado. Reglas antiguas. Uy, güey. Vale, vale. ¡Neeh! ¡Neeh! No puede ser. ¡Oh! ¡Oh! Digo, lo malo aquí es que no lo destruyó, lo desterró. Como dije, hay más destierros que destrucciones hoy en día. Pues ya sabe qué es lo que me queda. Ya sabe que si me atacas, se lo voy a desterrar. Y no le quedaría ni más palomera. Vale. Pues no hace nada, ¿no? ¡Uy! Ah, lo que puedo hacer es... Con el efecto de esta. ¡Uy! 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 Y no me hice daño, ¿por qué? Por la habilidad de Thea. Listo. Ya tenemos a la reina Amazonas. Yo sé que pude invocarla con más ataque, pero pues... No quería que se destruyera de todas maneras, así que... Se iba a ir. Sí o sí se iba a ir. Vale. Y lo bueno es que aunque sea Blue Eyes, le desterramos, así que... Eh... Masterkilla, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenidos a un fan. ¡Uy! Voy. ¡Batalla! Me la voy a jugar. ¡Bum! ¡Desterrado! ¡Wup! ¡Efecto! Se va al cementerio. Esto lo hice por si tenía una drowning. Ok, vale. Portal de contraataque. Espero que saque un monstruo. Espero que saque un monstruo. ¡Mono! 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 Invoca tu última carta patética, Caiba. ¡Uh! ¡Mono! Vamos a sacar a este güey. ¿Va afuera? ¿Va afuera? Todo para afuera. Y aceleramos muy bien el deck. Para sacar más cartas de staples. Tenemos más aceleración incluso que el Blue Ice. ¿Qué tal? Si no, ya te sigo en Twitch. Gracias, Gianluca. Gracias por seguirme en Twitch, precisamente. Gracias, gracias. A ver si es... Por si está alguien más ha cambiado... GG's. Vale. MFP. Vamos a ver. ¿Otro Blue Ice? ¿Va a otro Blue Ice? Lo malo es que si tiene para destruirme, pues... Pensé que la última era la brillante. La invocación nada más es en el... Si esta carta destruida en el campo... Una esportuna de la Battle Face, sí. Puedes invocar de modo especial. ¡Oh, shit! Puede destruir, vale. Pero si solo destruye monos. Carta boca abajo. Sabemos que tiene un ladrillo en la mano. Nada más faltan dos cartas. Y lo que me temía... Un cantante. Ok, lo malo es que va a sacar al otro güey. Dale. Ya, ya nos va a quitar la trampa. Ni pecs. Lo bueno es que... Eh... Ah, no, mentira. Es el otro. Es el otro güey el que hace eso. Es el otro cantante. El cantante patético. Vale, va a destruir. Tiene Vermillion. GG. ¡Ah, LOL! No vi que terminó turno. No vi que terminó turno. Vale. ¿Vamos a hacer esto? Destrozado. Destrozado. Ok. Y... Vamos a hacer ese espadachín Amazonas. Estaba allá. No sé cuando sea, ¿no? 1500 pa... ¡Puf! ¡Ja, ja! ¡Lol! ¡Se me fue! ¡Ja, ja! ¡Lul! ¡Lulazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorry! Misplay. El misplay. No tiene Vermillion. El misplay en grande. Ahí era activarlo. Pero como dije... Ah, no. Para luego convocar. Pero... Entonces era... Y ahí yo puedo invocar al otro güey. Fusión. Polimer y Cheichon. Vamos a ver qué saca. A ver si mi misplay no me cuesta. Según yo hasta ahorita... Bueno, me va a destruir. Eso sí, me va a destruir. Entonces, de no haber sido por el misplay no me hubiera podido destruir. Vale. Saca doble, ¿no? ¡Lol! ¡Ja, ja! Terminó el turno, ¿vale? Y... Pues bueno. ¡Yep! Esto es lo que se puede hacer con esa carta. Podría haber revivido la otra y sacar otra carta, pero da igual. Y... GG. ¡Sida! ¡El Sida! Por eso es que me gusta el ciclón en la galaxia. Según yo debería salir porque sí está abierto el programa. ¿Quieres que la próxima caja salga hasta el 31? Creo que va a ser antes. De la Jette. Sí, pero medio lagado. Ah, ok. Sí salió. Vale. Ok. Entonces sí. Eso es lo que supondría yo que saliera todo laggeado. Ok. Princesa. También podemos invocar de una vez a nuestro tigrillo. Tigre en modo de defensa. Vamos a sacar nuestra carta de trampa. Doble carta boca abajo. Que nos trae el de la Jette. Carta boca abajo. ¡Oh! ¡El Sida contra Sida! ¿Quién será el más sidoso? ¡Ay, no! Ya tiene su carta más sida. Sida versus sida. Vamos a ver. Mil de vida. Robo una carta. Quientos de vida. Ya puedo destruir al tigrillo. Espero que me ataque. No, no me atacan. Sí, lo voy a sacrificar. Todavía. Esta vez sí voy a activarlo. Dice a huevo. Lo voy a destruir. Sí, de la afectadora. No. Vientos secos. Vale. Esto es destruir una carta, ¿no? Desterrado. Ahora sí. ¿Qué sería el efecto del tigre bebé Amazonas? Sí, pi. ¡Hola! I'm back. Ay, güey. Si controla... Si ganas LP, selecciona un monstruo en el campo. Destrúyelo. Yo creo que voy a eliminar a este, güey. Para que pueda seguir atacando. Yep. Quitamos al tigrillo. Y sacamos a la reina. Todavía tenemos para regresarla en todo caso. Y necesita sí o sí un mono ahora. Ok, tiene un mono. Justamente lo sacó, de hecho. Justamente sacó ese mono. Ay, no. Y es la canaga. Es la canaga. ¡No! Dale. Mi pex. Veo a la reina, me imagino. Vale, vale. ¿Quién será el más idoso aquí? Creo que sí, para conservarla. Vale. No sé por qué no quiso hacer un poquito más de daño, pero bueno. Por mí yo estoy bien. ¡Batalla! ¡Bum! Gana mil LPs. ¿Puedo destruir una carta? Tienes que destruirme alguna vez. Ah, no, mentira. Dos mil seiscientos. Todavía va a sobrevivir. ¡Uy! Muy bien. Ah, ¿qué tengo? Tengo la superfuerza de amigos. Sí. Lo que puedo hacer es tirar al que tengo en la mano. O sea, si quito esta, cuando esta carta es retirada del campo, ¿no? Entonces, no. Eh... Creo que sí, el tirito en la mano. ¡Bum! ¡Sida versus Sida! Ok. O sea, no sabe qué carta tengo. ¿Dónde está mi carta, pues? Cambia de posición a una carta. Toma, la tiene difícil. Ok, ok, ok. Ok. ¡Batalla! De hecho, puedo impedir de la destrucción de todas maneras. ¿Será? No, prefiero que sí se destierre. De una vez. ¿Viste Amazonas? Sí. ¿Y GG's? De hecho, puedo acelerar mi deck. Puedo hacer esto. Sigue, bebé. Sí, de una vez. Y GG's. Haceramos el deck para que haya más probabilidades de que salga alguna carta staple. Y listo. Corte de karma, precisamente. ¡Batalla! ¡Muere! ¡Por perro! ¡Soy el SIDA más SIDA! ¡Yo soy tu padre! Ah, no, ah. Tu madre, más bien. Y listo. Ese fue el deck de las Amazonas. La verdad es que sí está poderoso. Considero que es un deck que fácilmente puede llevar a rey duelos. Y es barato. ¿Ya aprovechaste la promoción de 50% de descuento en gemas para la caja donde venían estas cartas? Pues seguramente ya tienes todas las cartas. Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios. También díganme qué les parecen los videos de los decks. Voy a tratar de sacar un poquito más de videos así. Pero háganme saber cómo podrían mejorar esto. También si les gustan, no olviden dejarle su buen like. Y también si no están suscritos todavía. ¿Qué esperan? Nada más píquenle el botón de suscribirse. Es completamente gratis. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.